¿Estoy acá hace cuánto tiempo? Y bueno, yo vine como conflicto, porque me tocó Marina, en el año 59. Hice 59 y 60 en esa época, dos años. Y me ofrecié un trabajo para quedarme, porque yo fui a producción, entiendo mucho de campo, de hacienda, de tambor, de caballada, que había suelta animales. Y me quedé para probar, me quedé para probar por 15 días. Sí. Y hoy estamos en 60 y pico de años de residente, jubilado, por supuesto, de la Armada y jubilado en la Comisión de Estado de Río de la Plata como guardaparque. ¿Y cómo fue esos primeros días? ¿Por qué vino acá? ¿Qué le gustó? Ah, ¿por qué? Cuando desembarqué en el muelle, todo esto había por lo menos 300 metros más de monte. Sí. La había caballada ahí pastando, haciendo alón de argentinos. Y yo he venido de Navarro, una estancia importante, y me encontré como en mi casa. Una alegría ver a los animales ahí pastando. Y no me entraba a la cabeza cómo pudieron haber llegado esos animales acá. Y eso me ayudó seguramente porque me enamoré de entrar. ¿Te llevó para eso? 280 colimbas entramos, llegamos. ¿280 colimbas? Hacíamos relevos, nosotros entramos en enero. Ellos, los del año 58 se habían ido en diciembre. Y yo vine en enero, el relevo. Claro. Todos los años sigo en la camada, ¿viste? Y cuando usted llegó acá, ¿cuánta gente vivía acá? No, éramos casi 5.000 personas. ¿5.000 personas vivían acá? Funcionaba la escuela de subiciales de Marina. ¿Y la cárcel? La cárcel estaba recién deshabitada de los últimos ferroviarios, una huelga grande que tuvo Perón. Sí. Así que nos metieron ahí, estaba todo vestido. Lo que es la cárcel hoy, no hay nada, por supuesto. Sí. Que las paredes, nada más. Pero cuando usted vino por Pinería, estaba toda, digamos. Estaba todo instalado, todo, todo, todo. Techo, todo, estaba. Paño, estado, cocina, todo, todo. ¿Y eso por el tiempo fue quedando como está ahora? Y bueno, con el tiempo es cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Cuando se levantan en el año 59 de la escuela, de subiciales que se fueron a Zarate, y que pasó al gobierno de la provincia, a depender del gobierno de la provincia por el turismo, pasó a ser reserva natural, qué sé yo. Y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos gente. Sí. Llegamos a estar 8 familias nada más. ¿En un momento fueron 8? ¿En qué año más o menos? En el 69. ¿En el 69 eran 8 familias en toda la isla? 8 familias. No sabés, el generador había que se descarga tierra. El generador se disparaba, se disparaba, el consumo, no había consumo. ¿Y cómo era la...? O sea, claro, eran 8 familias, agua, luz... Agua, luz, sobraba, sobraba, por supuesto. ¿Agua potable sobraba? Se potabiliza acá. Esto es un pequeño paisito. Ah, a ver, cuénteme. Acá tenés la usina, el generador eléctrico, se produce acá. Tenés la red cloacal, importantísima. Sí. Por la básica, con cámaras cépticas y demás. Y tenés este... Luz. Ah, ¿y el agua corriente? Claro. El agua corriente. Y quedaron 180 casas vacías. ¡Guau! ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue eso? Porque se fue la escuela, se fueron los instructores, se fueron todos los que... Y cómo fue, pongo acá que si no le molesta el sol, ¿y cómo fue eso de encontrarse...? Porque hay que vivir en una isla con 180... No, teníamos todos los servicios, pero teníamos los fines de semana, inclusive, se quedaba el médico, el odontólogo, el pediatra, todo cubierto. Sí. Y cuando se fueron, me querían morir. Cuando se fueron, me querían morir, en silencio. Casi me enfermo. ¿En serio? Extrañamos, no sé qué, horror. Lamentablemente el gobierno de la provincia no hizo nada del alto turismo que iba a hacer. Sí. Porque hablaban de... Estamos hablando del 69. Sí. Hablaban de alto turismo, que desde flota de taxi aéreo a jardines colgantes, moneda única. Ah, moneda única acá. Moneda única. Con el gobernador Videgay y Vice Calabró. Sí. Y no hicieron nada. ¿Cómo fue? Y lo tomó Marina de vuelta, se emputecieron. ¿Y qué pasó con esas casas? ¿Se vinieron abajo? Las casas, bueno, hay barrios enteros. ¿Hay barrios todavía? La tacuara, dentro de los dormitorios, techos caídos. Sí. Barrios enteros abandonados. Donde se cortó el cable porque se cayó un árbol. Ahí nomás, no hay más luz para allá. Donde se rompió un caño del agua corriente, se pone el cemento. Esto es ahora. En aquel momento. Ah, en aquel momento. Cuando éramos solos. ¿Y cómo fue eso? A ver, la sensación de ser, fue de un día para el otro que quedaron ocho familias acá. Y fue en términos de tres meses. No podía creer yo que se iban, se iban a Marilón. No podía creer. Y pasó, y pasó, y pasó. Y se fueron a Zárate, todas las escuelas se instalaron en Zárate, tuvieron un año y dijeron, por razones de economía, se levantan las escuelas de oficiales. Que funcionaba acá. 180 instructores. 670 chicos cada seis meses. Salían recibidos con todas las especialidades. Desde el submarinista, el artillero, el aeronaval. Todas las especialidades. Llegaron el momento que estaban los que estaban. Y llegaba la incorporación nueva y ahí hay 1700 chicos ahí. Y cuando ustedes quedaron acá las ocho familias. ¿El tema de la alimentación? Ah, no sabés lo que fue. Llegaba una chatita, el gobierno había contratado una chatita de acá de Tigre. Sí. Un Tano, me acuerdo. Sin marinero una chatita. Pleno verano, quedaba varado, no conocía el camino. Y se venía con un lagunero, un botecito, dos cajones de carne y dos bolsas de pan, tres y dos o tres bolsas de verdura. ¿Cada cuánto eso? Cada quince días. ¿Cada quince días? Cada quince días. La panadería se cerró, no había nada. No había quien agarre la panadería, que no era tan poquito que... Claro. Y era una penuria era. ¿Había hambre? Y no tanto, porque yo en mi caso siempre tuve verduras, siempre huertas, siempre... Eso le iba a preguntar a la adición. Una tierra negra, hermosa, por eso cualquier cosa produce... Todavía estoy cosechando tomate cherry yo, todavía. Ah, mire usted. Porque las heladas son muy poquitas y lo pongo en reparo, así que este... No, de verduras yo tenía, siempre me gustó. Siempre tuve gallina, pollo, lechones... ¿En su casa? En el monte. ¿En el monte? Sí, sí, casi en el monte. Y después cuando, en el año 69, eran ocho familias. ¿Cómo se vuelve a poblar? Y se va de a poquito, de a poquito. Y se viene de marina de vuelta cuando no hizo nada el gobierno. Ajá. Y ya se instala como el título era Museo Naval. Ajá. Fotografía y oral, nada más. Y empieza a venir gente, empieza a venir gente. Y cada vez más necesitaban cada vez más gente. Cada vez más de cooperarios, para la usina, para la potabilización del agua. Y todo el mundo que vino a trabajar, vino porque tenía alguien acá. Siempre teníamos el respaldo de que era un conocido. O el yerlo, o el hijo, o el... qué sé yo. Nunca, nunca alguien que no lo conociera. Eso estuvo como método marina. Y tuvo como ocho años de Museo Naval. Hasta el 70 y... Ocho. Vuelve a agarrar una pelota. Ocho, nueve años, ahí se pobló de vuelta a la isla. Se pobló, pobló, pobló. ¿Cuántos eran más o menos ahí? Ya eran, bueno, 15 familias. 15, ah, bueno. Sí, sí. Como civiles, ¿no? Sí, sí. Y después los empleados de gobierno para mantener... Y en total, ¿cuántas personas, más o menos? Y más de 60, ¿no? Cuando agarra gobierno por segunda vez. Claro. Que se va al museo, de vuelta, se va al museo. Este museo dependía del Museo de Tigre. Ah, mire usted. Agarra de vuelta y sí, empieza a funcionar el turismo, a traer gente. El primero que vino fue un tal Mario Lavalette, con Sturla, con este muchacho. Con el papá, al final, un buguito. Sí. De este muchacho. Este, otra día, hasta 800 personas, dos, 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 dos turnos almorzaban ahí. Siempre por turismo. Por turismo, sí, 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 turismo, turismo, turismo. Y hoy, porque usted me dice, son, eran 60 personas en total. Chicos, sí, grandes. Y hoy, ¿cuántos son? Igual no estamos muy lejos, eh, no estamos muy lejos. Ahí nomás también, ahí nomás. 60 personas. Como pobladores. Sí. Después de empleados, hay muchos solteros chicos. Muchos muchachos que... También hijos de la gente de acá. O sea, 60 son las personas que viven. Después mucha gente... Claro, gente que viene y que va. Los fijos. Los fijos, claro. Saquemos los que vienen, los cocineros, los mozos, los parrilleros. Saquemos todo eso. Eso van y vienen en el día, por ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo, las muchachas prefecturas, que son 20 por relevo, hacen 15 por 15 la guardia. A ver, un día como hoy, ¿cuánta gente, digamos... Acá. Acá. Que vive acá. Que vive o que está, sí, que son, 100. Y andamos en 160, 170. 170. Chicos y grandes. Y los chicos... La primaria, que están las docentes, la secundaria, el jardín. O sea, hoy por hoy tienen primaria, secundaria y jardín. Sí, sí. Y todos pueden estudiar acá. Sí, sí. En mi época, cuando se recibió mi hija, se terminó la primaria y me tuve que mandar a estudiar a Buenos Aires. No había podido conseguir yo para comprarme la casa todavía. Así que tuve que ir a alquilar. Imagínate viviendo con nosotros acá. Cuando yo me venía de... Yo soy de Adroé. Cuando yo me venía, si se despertaba... No. O sea, de Adroé acá. Sí. ¿Por qué? Porque me puso de novia con una chica de Adroé. En esa playa ahí. En esa playa usted. Y bueno, se me fue. ¿Por qué? Te digo. ¿En qué estamos? Yo de Adroé, yo de Adroé. Que no, que... Ah, y al ponerme de novio, bueno, hasta que me casé. Y quería comprar acá en San Fernando. Yo veía casitas con cartela medio terminada. Con el avión, los amigos, íbamos ahí en 15 minutos, vamos. 12 minutos a San Fernando en avión, una avioneta, avioneta. ¿Había avioneta? ¿Se ponían? Vienen todavía. No, no, ya, pero en aquel momento, o sea... Cuando, por segunda vez se acercaron al gobierno. Ya venía turista el avión. ¿En qué año me está diciendo? Y estamos en 78, 79. Más o menos. Y usted, usted para ir al continente, por ejemplo, ¿suele ir o cómo...? Sí, hasta hoy, avioneta mega o no, o lancha. O lancha. O lancha. Pero, por ejemplo, en su vida habitual. Sí. ¿Cada cuánto va al continente? Y hoy, porque tengo a chico casado, el varón está en mi casa, de casero. Me enviude a él en el 2009. Así que, este... La más chica me la traje, el docente acá. La más chica tiene 41, creo. Este... Por eso, y cuando lo planteo yo a mi mujer de comprar acá, cuando tuve la plata, casi me cagan a pagar. Me decían, no, que las chicas acá, que las amigas acá. Estaban los cuatro, dos en la secundaria, tres en la secundaria y la más chica que está acá ahora, en la primaria. Y bueno, se reciben las chicas docentes, las dos mayores. El varón hoy es plomero gasista, de hace años, en Capital. Y la más chica que tuvo... El problema de que tenía que renovar el contrato donde alquilaba, que estaba a dos cuadras de mi casa. Ahí en el barrio San José. San José otro día. Este... Y yo enviudado acá. Y hablamos. Y usted venís conmigo. A mi yerno le gusta la pesca, que es un loco de la pesca. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Este... Así que me las traje, compañía. Los dos nietos chiquitos. Pero, ¿y decíamos que usualmente cada cuánto va el continente? Una vez por mes. ¿Una vez por mes? Sí. ¿Y cuánto tiempo va? ¿Al día? No, a veces me quedo 20 días. El otro día estuve como 40 días con el chequeo anual del médico. Y dice, te agarras los médicos, no te saltan más. Claro. Que hoy no tiene sistema, que mañana se nos llevó por la inundación. Pero antes, cuando usted está... Cuando vino acá, digamos, a los cinco años de estar viviendo... Sí, pero una vez por mes. 40 días. Pero en esa época, cuando iba al continente, ¿cuánto se quedaba? Ah, no, allí era de sábado a martes, Franco, porque trabajaba. Claro. No era jubilado. Entonces... De sábado a martes. ¿Y qué se quedaba en el continente? Ya, llegamos ahora a las 10 de la noche a San José y salíamos el martes a las 6 de la mañana. ¿Y acá de qué trabajaba? En producción, siempre. ¿En producción? Sí, sí, sí. Tambo, caballeriza, criadero de cerdo. Verduras. Hasta 10 kilos de perejil por día consumían acá. El casino de oficiales. Las familias de los oficiales. La camarita de cabo principal. La camarita de oficiales. La camarita de cabo primero que consumiste. Verduras. ¿Sacaba más de porcentaje de verduras que de sueldo? Ah, bueno, claro. Está bien. Imaginad. Está bien. Yo llego de Colimba acá y veo tambores de 200 litros abiertos. Sí. De papa hervida sin tocar, que sobraba. Frideos, tallarines sin tocar y se tiraba todo al río. Y yo, a mi jefe, pero si no, no se puede aprovechar esto. ¿Y cómo no va a aprovechar esto? Y yo, pues vamos a crear el cerdo. ¿Te parece? Y tenemos capón y hacemos factura de cerdo. Y agarraron un viaje. Ah, enseguida fue el batallón de construcción allá donde yo estaba en Cabecera Sur, casi la pista. Y me pusieron, cerraron todo el poste de cemento, tejido nuevo, paridera, bebedero, agua corriente. Y cuando, le hago una pregunta, y cuando va el continente, ¿cómo se siente? ¿Con ganas de volver rápido acá? Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Acá es naturaleza. Una semana, dos semanas, siempre hay un cumpleaños, un asado, una reunión, esto, el otro, quedate, 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 y allá. Y después ya, 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 ya. Le hago una pregunta, veo que ahí estaba la cantera. Sí, una de las principales. Sí, usted cuando vino la primera vez, ¿estaba funcionando? ¿O no? No, no, funcionaba como el lago para darle clase a los chicos, darle clase a remo. Ah, no, no estaba... A los barrios, a los barrios. Claro. ¿Nunca estuvo? Claro. Sí, funcionaba en ese sentido. Porque los rieles que están en el puerto, perdón, en el muelle, eran para llevar todos los ladrillos. Todos los víveres al crematorio, allá estaban todos en las arestas, en esa época cumplían la función de las arestas. Allí tenés un escrito, ahí en ese monolito. Sí. Desde el año, no sé, 14, no sé. Ahí tenés, para, 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 para. Veí esto, puedo anotar. La historia. Todo el mundo metía la pata acá, todo el mundo se quería... Imagínate que en ese momento era la llave arriba de la plata acá, Martín Hacía. Claro. En la época del desarmiento se artilló todo y quedó, por supuesto. Me decía que quedó todo. Y este... Que casi lo hacen funcionar como llave del río La Plata cuando en el 55 que cae Perón, se trajeron minas de Puerto Belgrano para mirar el paso ahí de los barcos. Y se llevaron a la costa las minas, estuvieron como... No se usó, no se alcanzó a usar. Estuvieron como cinco años hasta que vino una vez los técnicos, los artilleros, recogieron todo, pusieron para abajo el galpón, pintaron y engrasaron y se las llevaron después a Puerto Belgrano de vuelta. Pero hubo movimientos... Muchos movimientos importantes, digamos, cuando las luces se peleaban con un ganillo. Venían los aviones de Punta Vindio al polvorín, los colín. Me parecía hormiga negra con unas balas a la pista, al hombro. Cargaban y salían. Algunos lo tiraban ahí nomás en el río. Y otros desarmaron y no quedó nada de Punta Vindio. ¿Y cómo es un día de usted hoy en día? Un día normal. ¿Como jubilado? Sí, hoy. ¿Pesca? Sí. Bueno, es cerota este, ¿eh? Bueno, ahorita. Este señor tiene 80 años. ¿Y acá adentro? Sí, acá adentro tiene 80 años. ¿Usted tiene 80? ¿Usted tiene 140 ya? ¡60 nada más! ¡60 nada más! ¿Eh? ¡60 nada más de residentes! ¡60 residentes y el otro día cumpliste 80! Y ahí vino los 20, como colimba. Y bueno, ¿viste? Y se quedó. Pero no preso, ¿no es cierto, Randa? No, no, no. De ninguna manera. Porque no me encontraban. Así es. Entonces, un día de hoy, ¿usted se levanta? ¿Se va a pescar los muelles? ¿Mi mate, mi pastillita? Sí. A ver la huerta así de verano, que hay que regar, cambiar la manguera. Sí. Esperen, dígame. Sí, sí, sí. Y después, bueno, compré el pan y la caña, hasta esperar la lancha que me trae el diario. ¿A qué hora llega el diario acá? A las 12. En ese momento llegaban, eran tres horas. Ah. Catamarán, con 240 personas, de Casiola. Claro. Y dígame, ya que estamos acá, ¿me cuenta un poquitito qué era todo esto? Este era el famoso teatro donde se pasaba película. Cuénteme, porque la verdad que... Se pasaba película. Usted llegó a... No lo vas a ver. Un teatro donde se pasaba película. Claro. A ver. Los martes llegaba la película nueva y se daba martes a la noche y miércoles a la noche. El jueves llegaba la película nueva. ¿Vamos caminando para allá? Vamos para allá y volvemos. Sí, sí, vamos y volvemos. Así me muestra la que... Está bajo llave, lamentablemente. ¿Cómo? Está bajo llave. No, no, pero por lo menos... Lo quiere el teatro. Este... Así también lo veo y me gusta conocer la historia y estar en el mismo lugar que me está hablando. Claro. Nosotros no formábamos para venir a ver la película. De Colima te estoy hablando, ¿eh? Sí. Acá se formaban. No formábamos. Nosotros porque veníamos de una casa. Nosotros vivíamos en una casa. Sí. Porque estábamos encargados de producción del tambo. De todo lo que debe ser y todo lo demás. Y los chicos que venían de abajo del cuartel eran 200 paneles. Sí. Y llegaban acá y algunos se mandaban a una macana. De vuelta a todo el mundo no había película para nadie. Ah, venía usted. Se portaban mal, ¿viste? ¿Y ahora qué hay? Y está el salón, nada más. ¿Y no se usa? No se usa. ¿No se usa para nada? Nada, nada. Ahí está el proyector. Sí. De doble dejo allá, se ve. Y no, no, nadie, nada. Nadie, nadie. No hay, no hay, no hay gente. Claro. Porque funcionaría si se quedara gente. Si funcionara, estaría. Claro. Y hay un montón de cosas. Y, por ejemplo, esto es un museo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué recuerda que está como antes, por ejemplo? Esto está, esto tiene ya... ¿Usted cuando llegó, cuando tenía 20 años, estaba así? Vestido. Butacas, nos sentamos en el piso y llegábamos tarde. Claro. Eran 400 personas acá adentro. Imaginá que es el salón. Confitería arriba. Ah, confitería arriba. Claro. ¿Qué más tenía? Baños, 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 calefacción, la caldera allá atrás. Qué bien. Y ahora, yo camino por acá y era así, digamos. Sí, sí, tal cual. Acá que hay, vemos que estamos en el museo histórico. Y la señora que atiende vende alguna. Sí. ¿Y esto qué era esta casa? Era un rancho. Un rancho. Acá tenía lo que era, lo conocí con techo de junco. Techo de junco. Claro. Ah, por acá. ¿Esto es lo que queda? Esto es lo que queda. Y acá también, algo dice. Casa de almacén. Claro. Una casa de almacén era esto. Sí, sí, sí. Mire usted. ¿Y se acuerda? ¿Qué piensa? De aquella época, ahora... Esos tiempos no vuelven más. ¿No vuelven más? Esos tiempos no vuelven más. Buenos días. ¿Qué vemos? ¿Cómo le van? ¿Cómo le van? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Ese es Aranda? ¡Arandela! ¿Al fondo qué es esa casa que se ve muy linda? Esta era la casa del comandante. Capitán de Fagast. ¿Cuál? No, esto. Ahí. Todo eso allá. Lo de la esquina, digamos. La casa del comandante. Sí. Sí. Y allá era el segundo. Sí. ¿Y hoy qué es eso? Hoy es la sede de la Comisión Meteorológica de Río de La Plata. ¿Estamos terminando para allá? ¿Llevo la bici? ¿Llevo la bici? Vamos. Me da cuenta. Esperé, que lo acompaño. Esperé, esperé. ¿Me vas contando mientras lo acompaño? Claro. Hoy funciona la Comisión Meteorológica de Río de La Plata y tiene la sede. Y la subsede en capital. ¿Qué es la Comisión Meteorológica de Río de La Plata? La CAR. Seis delegados argentinos y seis delegados uruguayos. Sí. Con un presidente. Embajador argentino y embajador uruguayo. Sí. Un año cada uno. Otra vez. Que tienen en estudio el Río de La Plata. La cuenca y los límites, los usos de agua común, los usos de agua individuales, un montón de cosas. A ver, quisiera, escúchame, a ver, porque acá estamos, acá es la cárcel. Porque estamos en un lugar como, donde está, pasan muchas cosas acá. Está la cárcel acá. Sí. Y esta casa, por ejemplo... Continuación de lo que hay en el rancho. Ah, el rancho. De la continuación. Todavía quedaron más escuchos ahí. ¿Y usted por dónde vivía cuando llegó? ¿Por acá? ¿Cerca? Yo como Colimba vivía en el fondo, allá en el tambo, lo que era tambo y caballeriza. Sí. Ahí vivía. Como Colimba. Los antiguos, los que ya tenían un año acá. En el trabajo. Camberos todos. 60 vacas, riñón, lechera. 4 de la mañana, tengo que levantar, no hacíamos guardia militar. Nos cocinábamos nosotros, nos lavábamos a ahorrar para nosotros, nadie nos apagaba nada. Claro, eso le decía, acabamos de dejar la bicicleta. Era un privilegio. ¿Ahora también? Ah, sí, sí. Ahora se conocen todos acá. Imagínate, yo me he ido y dejaba la bicicleta afuera y me olvidé por donde llevaba en casa. No pasa nada. No, solo... ¿Y cómo siente ahora que viene el turismo? A veces invadido, molesto, a veces. Hay que pegar una frenada, porque... O que te cortan una flor o que te llevan una... A veces hay que... Claro. Hay que cuidar. Yo siempre les digo, esta estancia es nuestra que tenemos que cuidar entre todos. Los que estamos acá. Y claro, ¿qué dicen? Se juntan. Ah, no, no, sí. Permíteme, ven. Por eso, se juntan, se preocupan por cómo está en la plaza. Sí, tenemos que irnos nosotros, los residentes, incluso, para festejar el cumpleaños, para festejar el... ¿Y dónde los festejan? ¿Hay acá algún lugar? Hay un galpón, un galpón y tal, tal, tal. ¿Por dónde está el galpón? Uy, hasta como cinco cuadras acá. ¿Cinco cuadras? ¿Es mucho por usted cinco cuadras? Y yo tengo la asada en el fuego. ¿Ahora? Sí. Pero, escúcheme, vamos a hacer. Vamos a ir a ir a entrar un día. Bueno, vamos. No le creo que tiene la asada en el fuego, sino... Pero, alto, es lento, ¿eh? ¿Tomo? Lento, alto, 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 alto. ¿Qué se cocina hoy? Sí, unos churicitos, unas bolsillitas y unas bondiolas. Uy, qué bien. ¿Y la carnicería tiene buena carne? No, se compra afuera. Se compra afuera. Se compra afuera. Yo compro afuera. Muchos me compro acá por comodidad, pero... Acá, medio que no podés comprar lo que querés. Al relance con lo que hay. Claro. ¿Esto qué era antes? ¿Te acuerdas? Este edificio era la camareta de cada uno principal. Vivían acá, dormían acá. Ahí está todavía el cartelito, mirá. Camareta, su oficial. Cancha de bocha, después de retirada. Cancha de bocha. Cancha de bocha. ¿Almacén? ¿Era almacén? No. Esto no, esto hace poco. Poco. Casa de habitación. Todo casa de habitación. Todo casa de habitación. ¿Y los colores que son tan pintorescos? ¿Cómo aparecieron? Realmente pinta el color que tiene pintura. Yo siempre quería que se fuera un solo colores. Ah, ¿sí? Siempre. No, 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 no. Tuve suerte. Ahí tenemos el edificio de la escuelita. Claro. Los monumentos. Acá tenemos la iglesia. ¿Esta era la plaza principal siempre? ¿Fue así? No, la principal es aquella. Ah. Este es San Martín. Ah. El hospitalito nuevo. Sí. Nuevo. Se empezó a colores después que estaba yo acá. Y así, viste. Bueno, vamos para... Lo acompañamos hasta la puerta de su casa. O un poquito más. Un placer haberlo conocido. A lo mejor sí. Y tanta no. Escuchar tanta historia en primera persona. Este... Claro, bueno. Es bueno saber esto porque la verdad uno llega acá. Ve que las casas son todas diferentes. De tantos colores. Pero todo muy lindo. Todo muy ordenado. Muy prolijo. O sea, se empezó pintando con los colores que había. Claro. Y así cada uno fue pintando de diferentes colores. Ah, sí que fue. De acuerdo con lo que tenía. De acuerdo con lo que conseguiría. Claro. Y reconoce algo acá que... Que sea... ¿Positivo? No, no. Espero que sí. No, algo que sea de... De cuando usted llegó. Que quede en pie por ahora, ¿no? Se ve todo tan... Que quede en pie. No, porque está todo... El semáforo. El semáforo es... El semáforo. Que está también... Y más... Claro. Todos los barcos están... Computarizados. Todo, todo por radio. Sí, sí, sí. Tecnificó todo. ¿Escaparó usted para allá? Yo voy para allá. Qué lindo todo esto. Ah, ya sabés. Antes que este hospital... Nuevo, nuevo en el... 64 creo que está la placa. Sí. Se inaugura. Estaba la enfermería, estaba acá en este. En este premio. ¿Esto era una enfermería? En este enfermería. Acá vamos a ver los... Los cimientos, no se ve, pero... Se derrumbó, se aprovechó el material también. Sí. Y quedó nomás que el premio. Lo rellenamos con toda... Resaca de todos lados. Y se hizo un pequeño parque. Que ya no se la atiende como debería. Esa sería la puerta de la enfermería, entonces. Claro, claro. De media vieja le llamamos. ¿Tiene fotos de aquella época? Sí. No estáis afuera, ¿no? ¿Cómo afuera? En mi casa. ¿Pero su casa a qué le llamás? A mi casa propia. Acá estoy... Montado en un caballo ajeno, acá. Ah, bueno, ¿para dónde vive? Nadie tiene casa propia. Ah, ¿cómo es eso? No, nadie tiene casa propia. Es fiscal todo esto. De época de marina, de marcanudo. Pero usted alquila, se la dan... No pagamos luz y no pagamos alquiler. Ah. Sí, un compromiso firmado por tener la casa a cargo y mantenerla más o menos en condiciones de uso. Mantener el... Que no se venga abajo. Claro. No pagamos luz y no pagamos alquiler. Qué lindo todo esto. ¿Esa casa es particular, por ejemplo? Esta mía. Ah, ¿es su casa? Es su casa. Bueno, bueno. De rancho. Acá tengo una historia terrible. Yo he ido frente al pichalito un chalet. Sí. ¿Por qué un chalet? Porque la armada se quedó con cinco chalets. Sí. Dijeron, se reunió el consejo del almirante y dijeron, ah, el gobierno va a hacer alto turismo, bueno, nosotros vamos a quedar con la casa del director allá, principal, y los cuatro chalets más grandes. Estos dos, aquel y uno que hay en la otra manzana allá. Y yo estaba cuando se va a la marina en una casa allá en el tambo, allá en el fondo del monte, y solo, y los chicos chiquitos, y éramos, ya te digo, 20 y pico de personas entre chicos y grandes. Sí. Ocho familias, siete familias. Y me animé a pedirle, se hizo cargo de dirección de bienestar en la armada de los chalets, y los dejaron amueblados. Le insería mueble y vajillas, faltaba la heladera y televisión nada más, para disfrutar del turismo gratis. Y no venía nadie, no venía nadie, me animo a pedir el chalet para salir del monte allá yo, entre el barro, para venir a hacer las compras, qué sé. Y me diro de ese frente al hospitalito. Estuve como cinco años, y un día veo que un almirante y dos oficiales de gala, de gala, doce y media al mediodía. Me quería morir, yo era mi jefe esto. Así que salí de ahí, enseguida, me encancé. Ah, ¿qué será? Sí. Y venimos a mirarlo, salí. Digo, bueno, espérese que voy a bajar el chalet, los marujos ya. Esperaba, yo los marujos mirándolos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a entender. Y después con el tiempo uno se da cuenta, estos venían de un desfile importante, de algún acto, y se escaparan a estudiar el tema acá, porque pues ya está el plan de correr la isabelita. Ah. Y así fue, a los mes y medio, un ministerio que había me dice, va a tener que dejar esa ley, porque mirá, dice, cerrá el pico, pero van a traer detenida a Isabelita. No podía creer, yo no podía creer. Claro. Se va a instalar acá, que se va a hacer ese corte. Lo único que hace el problema es la calle principal y habrá que cerrarlo, no sé, el tema custodia, cómo será. Fijate, elegí una casa, empecé. Y elijo esta. ¿Y eligió esa? Empieza el movimiento. Un día X, un avión de la armada, cerrajero, vidriero, parquista. Yo, como 6 o 7 especialistas a reparar un chalet que había que... Cuando se enteraba de hacer que se estaba por ahí, poner el, habilitar ahí, dijo, de ninguna manera. No podemos poner a Isabelita a la altura de Perón. Allí estuvo detenido Perón, así que Isabelita Martín hacía, de ninguna manera. Ya estaba amueblado, todo nuevo, todo, todo. En ese que me mudo yo, en ese interín, esos dos meses, casi me echan de acá. El mismo administrador. Dice, mira, me parece que te va a tener que mudar, ¿Por qué? Dice, porque si llega a venir Isabelita no va a ir a ese chalet, va a ir al 103, me acuerdo. Y el del frente va a ser para el jefe de custodia, y las cuatro casas, la tuya, la de al lado, y las dos del frente, va a ser para los oficiales de custodia. Y cuando, por eso tenía que se enterar a Macera, y seguí ahí y hace, y el, marzo del, ¿cuánto? Del 76, acá de Isabelita. Así que, no sé, febrero, del 76, viviendo acá. O sea, pensaba que se mudó en dos meses y se quedó nomás.